Te enamoraste de esto, te enamoraste de los intramuros, denuncias, contás, esto que vos decís es increíble, porque no solamente esto, has contado cientos de cosas que pasan adentro, dentro de los muros, que son realmente sorprendentes. Déjame, porque tengo otro tema y se nos empieza el programa, llevamos yo 35 minutos, y los meto todos, los mezclo todo, todo sirve. Mostrame las armas, porque ese es otro tema, las armas que le incautan a los delincuentes. Yo lo tengo a Naldi, Naldi tiene varios enfrentamientos en el lomo. Digo, si vos le tirás con una 9 milímetros, y del otro lado te tiran con un 7.65, o te tiran con un calibre, o te tiran con una Magnum, o te tiran con un 11.25, con un calibre de guerra, y vos estás tirándole con una 9 milímetros, y del otro lado te tiran con una punta de teflón, que te pasa un chaleco como si fuese de cartón o de papel, y yo qué querés que te diga, ¿cómo te voy a enfrentar? ¿Cómo te voy a enfrentar? Explícamelo, Mario, ¿cómo hacés a ir a un enfrentamiento sabiendo que vos tirás con una bala, y del otro lado te viene un cañón? Bueno, en el momento no sabés que tienen cañón, hasta que no tengas el enfrentamiento. Mayormente pensás que puede tener... Si vos sabés que tienen eso, vas con otro equipo de apoyo más fuerte. El gran problema que tiene la policía, que ahora hay chalecos, y muchos de los chalecos ya están vencidos, porque a los 5 años se vencen. Entonces la gente no hable, y un chaleco que está vencido, te lo pasa con una bala, con una A45, y te lo pasa tranquilamente. Pero entonces, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué hay que hacer con los argumentos? Bueno, ¿vos ves enfrentamiento a la policía? No. Hay muy poco. Tienes razón. Lo de Wilde, el otro día, ¿te acordás que denunciaron que no agarraron a los argumentos? Si tiras un tiro mal, muere un inocente o de casualidad, no meten preso al policía, el policía no te quiere tirar mal un tiro. La policía no quiere tirar un tiro. ¿Por qué le tiraron? En el caso de Wilde, el otro día, ¿te acordás el automóvil que estaba parado, que después mataron al familiar? ¿Fue la policía? ¿No quiso ir? Lo que cobran también, porque es un tema que es para hablar también, ¿no? Lo que cobran los policías, que no es un tema menor, el otro día yo tengo una colega, abogada, su esposo es comisario con 23 años de antigüedad en la fuerza, comisario de asuntos internos. Estuvo a cargo de comisaría, de todo. Expone su vida día a día. ¿Sabés cuánto cobra? 14.000 pesos. Yo hago una pregunta. Es un drama que maten a un pueblo. ¿No? Lamentablemente no. No, pero escuchate lo que dijo Naldi, no quieren enfrentarse. A ver, a ver, verá. En el año 2009 participé de un juicio oral en los tribunales de San Martín, un hecho, el día que fue, el día del gran robo del Banco Río. Ese día hubo un enfrentamiento terrible con varias secuencias, una banda que era atacada por la policía, que creían a su vez que lo habían hecho para desviar la atención y después se comprobó que no tenía nada que ver. Uno de los canas que había, uno falleció y uno vino mal, muy deteriorado en su salud como consecuencia de los balazos que había recibido. ¿Sabés con qué le habían tirado? Y los medios lo nombraban a esta banda, la banda de Bin Laden. Esas bazookas. La bazooka. La bazooka que tiene una ojiva. El cana cuando declara... Eso es un obús. No, no, no. Tira un explosivo, un antitanque. Sí, lo que vemos muchas veces en las imágenes que vienen de los talibán que lanzan... Eso. Con eso. El cana. Eso es antitanque, eso te perfora un vildaje de un tanque. El cana, todo esto ya en los últimos años. Perdón, eh, perdón, dale. ¿Cómo, José? El cana, ¿sabés lo que dice? Y ahí dándole la persona. Ahora voy a Marialdi. A ver. En el juicio oral, el cana dice que él llega, que había un gran tiroteo con varias secuencias, que ve que llega la camioneta con los ladrones arriba, que él avanza hacia ahí y ve que le tira. Ni él creyó que le tiraron con una pelotita de tenis. Mentira. Porque el cana no entendía de eso. No, el jirafa. Claro, eso no sale como una bala que vos no lo ves. Vos lo ves. En esa trayectoria. En el trayecto. Claro. Pero cayeron los tipos de esos y los secuestraron las armas. En el juicio oral. Pero ¿cómo consiguen un lanzo, un antitanque? Yo te voy a explicar. Esas armas fueron robadas de Campo de Mayo, como también le robaron mucho fal a la gendarmería, hace muchos años. Están en la vigilancia de los predios de ellos y están con los fusiles. Y ahí vienes, le ponen en cañito. Pero no hay complicidad. Y nadie se juega. Si no están preparados. Pero nadie se juega es una forma de decir que hay complicidad. Oye, promes enfrentamiento. Pero es eso. No hay que parar el policía. No sé. No hay garantidad. No hay que poner algo por 14 mil pesos. Yo voy a decir esto. Va, va, va. Mario, para, para. Lo que acaba de contar Mariana, ¿no? Y le pido del otro lado a la gente que se pongan un poquito en la piel de los policías. 14 lucas. ¿Te vas a tirotear con una superbanda que del otro lado te tira con un misil? Sí, si te equivocaste. Con una bazuca. Que tiene más práctica de tiro que el policía. Y si te equivocaste, tiene 33. No, la práctica de tiro es fenomenal. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, señor.